Vamos a ir hasta Oruro en este momento para conocer a una de las magistradas electas, Sandra Soto Pareja. Por favor, preséntese. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Sandra Cintia Soto Pareja, candidata al Consejo de la Magistratura y de acuerdo a los últimos resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, la tercera suplente en relación a los votos obtenidos. ¿Usted es suplente o es ganadora? ¿Es magistrada? Bueno, como tenemos conocimiento, son tres titulares los que han sido elegidos y tres suplentes. En mi caso, yo soy la tercera suplente en orden de votación. Suplente, entonces, ¿qué votación obtuvo? Aproximadamente son 170 mil votos que he obtenido a nivel nacional. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles han sido sus actividades en los últimos cinco años? Bueno, mi persona trabaja aproximadamente 18 años en diferentes instituciones y en las últimas cinco gestiones he estado desarrollando actividades como directora departamental del régimen penitenciario, coordinando el trabajo en el centro penitenciario de acá del departamento de Lourdes. Bueno, hay algo que seguramente la gente va a querer que se lo pregunte. ¿Usted es del MAS? No, todos los candidatos hemos tenido que acreditar nuestra independencia política y en realidad ese es un requisito muy importante para poder ingresar al tema de administrar justicia y más en el órgano judicial y específicamente en el Consejo de la Magistratura, que es la entidad operativa de todo el órgano judicial. ¿Ha tenido alguna afinidad política en alguna etapa de su vida? Bueno, principalmente nos hemos dedicado al desempeño en diferentes instituciones, como indicaba, públicas, privadas, instituciones de voluntariado, como la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia, la Pastoral Social Caritas y, como indicaba, siempre hemos estado prestando nuestro servicio en función a grupos vulnerables. Mi persona es psicóloga y es abogada y en ese sentido siempre, como indicaba, he manifestado mi predisposición de trabajo con principalmente grupos vulnerables. La mayor parte del tiempo en el ámbito penitenciario, como voluntaria, pasante, funcionaria y directora, en varias gestiones. Es bueno aclarar siempre eso porque lo que se habla y lo que se dice en la ciudadanía es que la gran mayoría de los que han sido elegidos están ligados al partido de gobierno. ¿Algún familiar o su esposo tal vez está ligado al partido de gobierno? No, la mayor parte de mi familia tiene sus actividades profesionales de manera independiente y, bueno, no puede indicar que yo tengo algún familiar o algún padrino político. Perfecto. Ahora díganos, por favor, ¿cuál es el cambio que usted quiere hacer en la justicia? Bueno, seguramente a partir de la posesión de las autoridades electas coordinaremos el trabajo. Entiendo que en el caso nuestro de los suplentes todavía tenemos que definir cuál es el rol que vamos a cumplir en el Consejo de la Magistratura, puesto que evidentemente se tiene con certeza qué atribuciones tienen los titulares, pero la normativa no es muy clara en relación a los suplentes, pero como indicaba, seguramente ya en estas semanas o a partir de la posición vamos a tener las reuniones de coordinación respectivas. ¿Y usted qué propuso cuando usted estaba siendo candidata? Bueno, se ha propuesto trabajar principalmente en función a tres problemáticas que yo personalmente trabajando en cárceles durante muchos años he podido ver de manera directa, de manera clara. Uno es la lucha contra la corrupción. Para ello propuse implementar unidades de auditoría, procesos judiciales en los nueve departamentos, también implementar la gente encubierta para detectar y sancionar oportunamente los casos de corrupción. Es importante promover la modificación de la ley del órgano judicial y asimismo promover la implementación de un reglamento específico de funciones que establezca de manera clara cuáles son los requisitos un funcionario tendría que reunir para ser parte del órgano judicial y en qué circunstancias también tendría que dejar de ser parte de la institución, puesto que se tiene que valorar el aspecto académico, el aspecto de experiencia profesional, pero ante todo el desempeño del trabajo en un marco ético y de compromiso con la población en general. ¿Usted considera que después de las elecciones va a mejorar la justicia en el país? Necesariamente es lo que se ha propuesto y precisamente entiendo que por eso nosotros hemos ido trabajando, difundiendo las propuestas que hemos planteado, puesto que de nada sirve tener un discurso vacío si no lo vamos a llevar a la práctica. Como indicaba, principalmente lo que va a ser la diferencia es el hecho de que no solamente queden ahí en palabras, en propuestas, sino de que podamos implementar todo aquello que hemos propuesto a la población en una realidad. Desde Cochabamba nos dicen, ¿por qué predominó más el voto nulo en estas elecciones? ¿Qué opinión tiene sobre esto del voto nulo? Bueno, son varios los factores que han influido para el voto nulo. Uno de ellos evidentemente ha sido el fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional. Otro aspecto que ha influido de gran manera entiendo de qué es la desinformación, la confusión de la gente. Hasta el último momento la gente no sabía quiénes eran los candidatos, su trayectoria, su propuesta. Tampoco conocían que iba a haber dos paperecas, que cada persona podía votar cuatro veces. Y más que todo esto se ha podido advertir en los candidatos que hemos estado en circunscripción nacional, puesto que los tribunales departamentales electorales han promovido la información principalmente de los candidatos en circunscripción departamental. Pero en el caso nuestro, que era circunscripción nacional, entiendo, pese a su buena voluntad ha sido mucho más difícil. No hemos podido llegar a toda la población. Y es esa desinformación la que también ha generado mucha gente, voten blanco, voten nulo y, bueno, otros factores que también han incidido adicionalmente. Bueno, permítame, desde Oruro dicen que le vaya bien que trabaje de manera transparente. Desde Santa Cruz ojalá haya cambios verdaderos en la justicia boliviana. Desde Oruro nos dicen, por favor, que se acabe la retardación de justicia. Quiero agradecerle por haber estado esta noche presentándose al Soberano. Bueno, la agradecida, señor, le envío un cariño, soy un cariño, saludo a toda la población de Bolivia. Usted, por seguro que en mi persona hay una persona y una profesional joven bastante comprometida con él la transformación, con la mejora de la administración judicial, porque como indigno vengo... Gracias. Se nos ha ido el audio. Muchísimas gracias.